Más bien era una oportunidad de conocernos nosotras como mujeres, como empleadas municipales. La idea es generar lazos, contarles de esta mesa receptiva de denuncias internas que estará ubicada en mi oficina, a la que también a las empleadas les di mi número en caso de que necesiten hacer algún tipo de denuncia, de reclamo sobre maltrato. Y la idea es justamente esto también, conocernos, porque yo considero que no tuvimos el tiempo de hacer una presentación y este fue el momento, más que un agasajo, era un desayuno para poder conocernos entre nosotras. Bueno, un poco más en los detalles de esta oficina para hacer denuncia a toda persona que quiera hacerlo, algún teléfono o en las redes sociales, ¿cómo se comunica? Sí, mi teléfono ya lo tiene gente que trabaja en instituciones y bueno, en lugares vulnerables, y las chicas también, la idea es no tan solo asistir a las mujeres que están fuera del edificio de la municipalidad, sino también ellas, ¿no? La idea es poder acercarse a las empleadas y bueno, que nos tomen de par a par. ¿Se pueden acercar también a las oficinas, a la dirección y el horario? Sí, mi oficina está funcionando de las 7 y media de la mañana hasta las 1 de la tarde y queda en la terminal. Bueno, un saludo entonces para estas mujeres empleadas municipales que en el día de hoy se han reunido. Así es, sí, sí, sí. Un saludo y un llamado a la reflexión sobre la realidad que estamos atravesando las mujeres.